En la mitología de Chiloé, en el sur de Chile, Huenchula, que era la esposa humana del rey del mar, había tenido una niña a quien pusieron el nombre Pincoya, que era como el mar en un día de sol, bella como ninguna. Huenchula, la madre de Pincoya, quería llevar la casa de sus abuelos en tierra firme, pero el rey del mar le advertía que sobre la niña no podían posarse los ojos de cualquier mortal, pues podrían suceder cosas imprevisibles. Ella salió del mar con su hija, llevando como cuna una gigante anemona, cubriéndola con un manto de algas. Los abuelos que la esperaban en la playa recibieron las explicaciones de la madre de por qué no podían verla. Ellos entendieron que no era un bebé cualquiera, que se trataba de la hija del rey del mar. Huenchula, la madre, les describía a sus padres cómo era la niña. Ellos se agacharon para ver la cuna más de cerca, pero el abuelo no soportó la curiosidad y de un momento a otro levantó la manta de algas que cubría a la niña. Al quedar descubierto, de pronto, bajo la mirada de los abuelos, se convirtió en una niña de agua y se fue diluyendo lentamente hasta convertirse en agua clara. Al ver lo sucedido, la madre angustiada gritó, ¡Hay que regresar el agua de mi hija al mar! Abuelo e hija levantaron la anemona llena de agua de niña y la depositaron en el fondo del mar. Huenchula, la madre, se internó llorando en el mar para contar al rey lo sucedido. De pronto, de las profundidades emerge poderoso el rey del mar. Ella intenta explicarle en medio de sollozos lo sucedido. Tranquila, esposa mía, te dije que podrían suceder cosas imprevisibles. Mira a tu izquierda y entenderás lo mágico de mi reino. En una ola gigante apareció Pincolla, convertida en una bella mujer de cabellos rubios, cubierta con un manto de algas danzando sobre el agua. La Pincolla es una especie de hada protectora que guía a los pescadores cuando se pierden en la inmensidad del mar, indicándoles el camino de regreso con su deslumbrante halo. También en la mitología de Chiloé existe el Caleuche, un barco fantasmagórico, tripulado por fantasmas que navega por los mares del sur y nunca abandona el mar. Cuando la Pincolla, vigilante de los mares del sur, encuentra los cadáveres de los náufragos que nunca pudieron llegar a su destino, los lleva y los deposita suavemente en el Caleuche, donde navegarán eternamente. La leyenda cuenta que en las noches de luna, sale de las profundidades del mar a danzar a la playa. Si su baile termina de cara al mar, la pesca de ese día será abundante, y si algún pescador tiene la suerte de verla danzar, será afortunado toda su vida.